En Mariano Roca Alonso asesinaron a un piloto de avión frente a la casa de sus propios suegros donde también estaba su pareja y el hermano mellizo de su pareja. Cuatro personas dentro de la vivienda, frente a la vivienda llega el hombre, el piloto, la víctima cuando también detrás suyo llegaron personas en una motocicleta y lo ejecutaron directamente. Los efectivos policiales explicaron que al llegar a la zona encontraron tendido el cuerpo ya sin ningún signo de vida. Si bien los agentes de la fiscalía aún no pudieron determinar los motivos del crimen señalaron que el fallecido fue ultimado por disparos de arma de fuego que habrían sido realizados por estos malvivientes a bordo del biciclo. Además los uniformados mencionaron que había personas en el interior de la vivienda pero no salieron de la casa por lo que en horas de la madrugada, ya de hoy, allanaron el domicilio. De hecho vamos a mostrar en breve las imágenes del momento que la policía prácticamente echaba la puerta para poder ingresar y se encontraron con los familiares de la víctima fatal que posteriormente la fiscalía cuenta en una entrevista que también vamos a pasar de que los encontró totalmente shockeados por la situación y que no salían justamente por lo que había ocurrido afuera. Vamos a escuchar. Porque ellos estaban volviendo otra vez, porque son matrimonios son, que por un tiempo estaban separados pero ahora estaban volviendo otra vez. Y prueba de ello nosotros encontramos en el bolsillo de él los anillos, que probablemente iba a ser de reconciliación. Y pasajes también, porque iban a viajar a los Estados Unidos. Ambos son pilotos, dice, en carrera de pilotos. ¿En el circuito cerrado se puede observar entonces la presencia? Se observa una moto y dos personas en esa moto, del cual descendió una persona que iba detrás de la persona fallecida. ¿Quién prácticamente se bajó para ejecutar? Para ejecutar, a quemarropa, directo a él. Y ahí sale el señor detrás de la hija, tratando de llevarla hacia adentro, por el disparo que él ahí oyó, porque cuatro o cinco disparos, dice. Pero directo a él. Bueno, y ahora estamos llevando eso. O sea, gente extraña la casa entonces, fue la que le disparó. Gente extraña la casa. De igual manera, yo solicité a los agentes de incriminalística, verá que nos acompañó en este procedimiento, a hacerle la muestra de parafina. De todo lo que están acá, o que está el hermano, son mellizos. Esta chica es mellizo con el hermano que es médico, que también estaba. Y que si bien ellos no salieron, es porque una forma de... Y totalmente en shock la encontramos. La chica está así. ¿No podían brindarle un detalle de posibles amenazas? Nada completamente, nada. Eran gente que trabajaba de piloto, súper bien, dice. Ni imaginaron lo que les pasó. Totalmente extraña esa. ¿De tensiones no se va a librar entonces ante esta situación? No. Sería la prueba parafina, el examen hace parafina. La parafina, ¿verá? Sí. Y vamos a hacer la extracción de proyectil y vamos a hacer la comparación, porque de acá también encontramos armas, ¿verá? Y que vamos a comparar con lo que se extraiga de la víctima en este caso. ¿Incautación de armas sí vamos a tener? Sí, incautación. De un rifle y una pistola. ¿Cuántas personas se encontraron en la vivienda y qué relación de parentesco tenían con la víctima? Hermanos, la madre y el padre de la señora. No, no, no. Según lo que se maneja él, esta persona no vive, no reside acá en este lugar. Sería pariente de... ¿De los dueños de la casa? Sí, los dueños de la casa, sí mismo. ¿De su actividad qué se hace, comisario? ¿De la víctima? De la víctima casi nada, solamente se dedica a ser piloto, si posiblemente. No es militar, ¿verdad? No, no se maneja eso, ningún dato eso. Como leyenda, poco o nada, manejamos en cuanto a dignificación de esta persona. ¿Qué se resume del hecho, comisario? ¿Qué datos? ¿Qué podría ser? Y desde principio, cuando aproximadamente fueron las 21 horas, personal que aborda la patrullera, que se encontraba postado acá en la estación de servicio BR, escucharon un disparo. Y en ese lazo de tiempo, llega un ciudadano a bordo de una motocicleta y le indica a ellos que presumiblemente había un tiroteo o una persona caída en la calle. Por lo que ellos acudieron a este lugar y una vez en el lugar, ya solamente observaron el cuerpo ya tirado en el piso de esta persona. Se conversó con una vecina del lugar, quien observó dos personas de sexo masculino, con remera oscura, vestimenta oscura, que habían corrido hacia el lado de la calle República de Colombia. Eso es lo que se manejó desde un principio. Y a partir de ahí, el procedimiento que ustedes saben, ya se está realizando y aguardando para poder... Ahora, ¿llaman la atención que los familiares, aparentemente los suegos, según dicen que no están colaborando, no van en la puerta? Así mismo, no están saliendo hasta el momento para tratar de brindar cualquier información o con ayuda que pueda ver para aclarar esta situación. ¿Pero estaban ellos o no, comisores? Están adentro, hay personas adentro, hay personas adentro. ¿Y en algún momento les golpearon la mano? Sí, en varias oportunidades, sí. ¿Violencia familiar de esta casa? ¿Nunca se hizo denuncia en la comisaría? En que yo maneje, siempre tengo que gobernar el archivo, únicamente sí. ¿Las heridas de balas se sabe en qué parte del cuerpo habría recibido? El médico, por ejemplo, se estuvo realizando esta parte. En la cabeza. Comisario, ¿serían varios disparos? Entonces, ¿escucharon ustedes? Entonces, el personal escuchó, dos o tres disparos escuchó, de forma continua, solamente eso. Y, como les dije, una persona fue que se acercó, acá a la estación de servicio donde está el personal, y es como le aviso. ¿Dentro de la casa hay gotas de sangre? No, adentro de la casa, a simple vista, no se observa nada, no podría ser dentro de la casa, pero en lo que es el escalón, los dos escalones del portón, pero también, como ustedes observaron, ahí hay grasos de sangre, así como en la parte del pasto.